Por lo menos 100 damnificados dejó un incendio que arrasó las viviendas de un asentamiento subnormal en el norte de Popayán. Diana Euskategui nos informa. Llamas de unos 8 metros de altura consumieron 25 ranchos ubicados en el asentamiento Juan Pablo II norte de Popayán. No, pues horrible. Eso fue en un momentico que le acaban los sueños, los ilusiones aún. Sí, pues muy duro. Los afectados con baldes en mano ayudaban al cuerpo de bomberos a apagar la conflagración, pero los esfuerzos fueron en vano. Unos corrían, otros apagaban, otros podían sacar las cosas. Y así, a otros les quemó todo, por ejemplo, como a mí, que quedé como estoy aquí. En medio de la emergencia, a Vivatos se llevaron algunos electrodomésticos que las familias rescataban. Y lo poco y nada que no se han quedado, los mecánicos robaron casi todo lo que teníamos ahí en el rancho. Como ustedes pueden ir y verificar, encuentran todos aquí. Las autoridades del municipio de Popayán investigan las causas del incendio que dejó a la intemperie a 103 personas. Por fortuna no hubo víctimas fatales, pero nueve adultos y una menor resultaron heridos por asfixia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!